El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública, por lo que le fue dictada prisión preventiva de hasta dos años de duración como medida ante su posible fuga. El juez determinó que Borja Angulo es ahora presunto responsable de este delito por la entrega ilegal de cinco concesiones para operar carritos de golf sin convocatoria previa para la oferta de concesiones. Señaló que tampoco se justificó la necesidad del servicio, además de que los ingresos por derechos de operación nunca ingresaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación.